Coroico de Fiesta y quema de fuegos artificiales amenizada por Mariachi Bolivia 2 de febrero solemne misa a las 10.30 de la mañana en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Coroico Pasada la misa, nos dirigiremos en gran caravana folclórica con pasitos de mucho lujo junto a la cuya guada moderna acompañada de su poderosa banda Zodiacos, rumbo a la terminal de buses de Coroico Bailaremos al grande con nuestros grupos nacionales internacionales me emborracharé del Perú de la reina de Turia Catijara y Valdamix me emborracharé me emborracharé por tu culpa por tu culpa vas a llorar por mi amor vas a informarme que te perdoné cantigueros cantigueros traigo a ser besas y dame un tranco quiero olvidarlo a ese amor como pude yo en esta vida amarlo tanto amarlo tanto hoy me arrepiento pues es fallo yo en esta vida y quiero mandarles un beso un beso muy grande a toda mi gente de Bolivia además contarles que este 2 y 3 de febrero estaremos en la gran velada en honor a nuestra virgencita de la candelaria nuestros amigos ofreces el señor Edwin Aliaga y la doctora Carolina Bertis de Aliaga además junto a su pequeño Caet les mandamos muchos besos desde Lima, Perú Catijara y Valdamix 2 y 3 de febrero Coroico esperennos para regalarles mucha cumbia ya lo saben 2019 Coroico 2 y 3 de febrero Catijara y Valdamix desde Lima, Perú ¡Iberia! dile dile que anoche estuviste conmigo oye muñequita quiero que sepas tú que tu carita hermosa me gusta más y más compárame en sus labios en su cuerpo y en su piel y verás que no te he amado como yo te amé y llorarás amargamente por tu error compárame hola amigos ¿cómo están? les habla Sergio González vocalista de Los Internacionales Iberia queremos saludar a los pasantes 2019 Edwin Aliaga y la doctora Carolina Bertis de Aliaga pasantes de la festividad de la Virgen de Candelaria en Coroico a su hijito Caet de igual manera muchas felicidades queremos confirmar nuestra presencia este 2 de febrero en Coroico 2019 la gestión por Timamita Candelaria no se lo pueden perder será fenomenal los esperamos Iberia en Coroico Veneno tu mirada tu mirada esta noche roba traisonera traisonera tú no mereces que te ame que te quieras hola que tal soy Rubén una vocalista del grupo Veneno un saludo para toda la linda gente de Coroico en especial a los pasantes de la Virgencita de Candelaria al señor Edwin Aliaga y a la doctora Carolina Bertis de Aliaga y a su hijo Caet a la gestión por Timamita Candelaria estaremos este 2 y 3 de febrero allá en Coroico junto al mejor sonido Full Audio ahí nos vemos para seguir bailando Veneno Asi había sido el amor dulce y amargo al principio dulce mi amor después amargo como dice aquel dicho después de mi cualquiera después de mi cualquiera después de mi quien sea y andas presumiendo tú que has ganado y andas por las calles orgulloso de la mano amigos somos el grupo Baeno este 2 y 3 de febrero queremos invitarles a la localidad Coroico es hermoso es hermoso lugar que tiene el día en honor y en homenaje y en devoción a la Virgencita de la Candelaria a los pasantes a su compadre Edwin Aliaga y la doctora Carolina Bertis de Aliaga especial a su hijo de Caet este 2 y 3 de febrero es el grupo Baeno Orquesta San Francisco lo olvides ya lo pasado ya no me hagas sufrir más lo nuestro ya ha terminado por ser ella de su vida no estoy triste no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar hola queridos amigos de Coroico nosotros somos la Orquesta San Francisco vamos a mandar un solo especial a los pasantes Edwin Aliaga y la doctora la donina Bertis Aliaga y en especial a su hijito Caet estaremos en febrero para la fiesta de la Virgencita de la Candelaria Viento en popa San Francisco Orquesta Rumba 7 ¿Cómo están amigos de Coroico? les saluda les saluda Lucio Flores director de la orquesta 3 más 4 Rumba 7 compartiremos todos nuestros éxitos junto a los pasantes de la Virgencita de la Candelaria señor Edwin Aliaga y la doctora Carolina Vertis un saludo especial a su hijo Caet Aliaga quienes organizan la fiesta en honor a la Virgencita La cita es el 2 de febrero del 2019 en la bonita localidad de Coroico gracias a la gestión por ti mamita Candelaria Los esperamos 3 más 4 Grupo 7 Grupo Folclórico Los Kunkies Pantallas gigantes Luces de sonido Full Audio Este evento será registrado por Gran Faraón Filmaciones Internacional A quienes no pudimos hacerles presente La invitación, quedan cordialmente invitados Coroico Bolivia